las tortugas de acuación pueden convivir, pero los que ellos producen las tortugas de acuación se las come estas son las tortugas frietas que tienen 5 meses y bueno, de este lado, hay unas, las dos primeras que ven son tortugas hechas de una tortuga de altura es la especie más grande de la tortuga marina, es la que está más amenazada en peligro de extinción también la tortuga de la U puede llegar a crecer hasta un mes, pero en menor cantidad habita en el pacífico, por este lado les toma en la costa del guerrero, en el coca, hay una superpecia en el atlántico también lo que pasa es que, entonces ya se llama, no están consumiendo con tope solo con tope, el tiene preferencia en el atlántico, la tortuga de acuación sal CU departuregada,��면 ser! Gracias.